¿Quién mueve a los gobiernos? Ingredientes alimenticios y hicieron un trabajo bellísimo de los 50 alimentos del futuro. Y son 50 alimentos que yo les aseguro que prácticamente no están en los platos de ningún latinoamericano y que están hechos de granos, de ciertos cereales distintos a los que consumimos, de hongos, de algas. Es una serie de sobre todo reino vegetal bellísimos y que los identificaron por su potencial nutricional, su posibilidad de generación de cadenas de valor específico. Y no solo hicieron eso, sino que hoy están dedicados a armar cadenas de suministro para una empresa global basados en estos nuevos ingredientes para el plato del consumidor. Entonces son también las grandes empresas. Hay un consorcio en el que está Nestlé y está Danone y están todas estas enormes empresas de alimentos alrededor de algo llamado en inglés el World Business Council for Sustainable Development. Y su discusión es en muchos dominios, pero están pensando en la alimentación de futuro, están pensando en los límites planetarios, están pensando cómo el plato debe tener una mezcla distinta a nuestra maravillosa bandeja paisa o como la llamemos en los distintos lugares de la región. Entonces hay un enorme espacio para que los gobiernos, ya sea por la vía de los productores, pero también por la vía de los consumidores a través del sector privado, empiecen a pensar que tienen que replantear sus sistemas alimentarios. Yo creo que en ese contexto me da la impresión que para desarrollar América Latina, para servir a las grandes demandas de la seguridad alimentaria mundial que se va a presentar, es fundamental que tengamos un marco multilateral importante que nos dé reglas generales en las cuales podamos modernos para saber a dónde ir. Con que necesitamos un tipo de integración distinto. Yo coincido en que la integración esa de una parafernalia muy grande, de grandes estructuras para integrarnos, no es la cooperación de este siglo. Yo creo que esta es una cooperación que debe ser de abajo para arriba, donde tenemos que facilitar todo para que haya cooperación e integración de las empresas. Donde hay que quitar los obstáculos para que se den los movimientos de la gente. De manera, en esta pandemia, por supuesto, considerando esta nueva realidad, ¿no? Pero yo creo que hay que quitar, que hay que permitir la integración de la gente, la integración de las empresas, no solo de los gobiernos, como era antes, ¿no? Los gobiernos pueden facilitar o obstaculizar la integración. Queremos que la faciliten, pero ellos no son los únicos actores de esta integración. Yo creo que la integración es más que lo que pensábamos antes, donde comenzábamos por grandes uniones aduaneras para poder hacer cualquier otra cosa. Hay una integración que las nuevas tecnologías permiten mucho más de lo que era antes. Y creo que eso es lo que hay que llevar al mundo internacional. Por supuesto, que el militarismo tiene que adaptarse también a las nuevas condiciones. Es el otro problema. No podemos pensar que aquellas estructuras que fueron muy importantes y tuvieron grandes dividendos en el 45 o en el 1991, por la creación de la población de los grandes comercios, no tengan que abrir un poco el juego para ver los nuevos temas, los nuevos problemas. Pero siempre manteniendo la estructura de resolver los problemas con la participación de todos los países. Eso es lo que hay que defender. Uno ve una solidaridad, pero enorme, enorme. Una vocación por identificar temas supranacionales muy grandes. Pero claro, todo esto tiene una estructura, una arquitectura que es muy endeble. Y como el ICA nació en 1942, en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, yo digo que nosotros sabemos atravesar crisis y hay que volver, y creo que lo decía Enrique, hay que volver al espíritu de 1942. O alguno de ustedes decía que volver al espíritu del 45 para la Unión Europea. Se necesita más cooperación técnica, pero otra cooperación técnica. Es otra cooperación técnica. Siempre nos imaginamos una gran industria procesadora de alimentos, cuando realmente lo que tenemos que hacer es escalar, desescalar la tecnología a unos sistemas mínimos, a unos tamaños mínimos de eficiencia para que sean funcionales en pequeñas industrias en los lugares de producción. Y con AgroSavia tuvimos una experiencia muy bonita con CIRAL, que es una institución de investigación francesa, en donde tecnologías muy modernas, pero muy simples como microfiltración podían producir en las frutas y en una serie de productos totalmente inocuos que se podían conservar sin refrigeración por varios meses con una altísima calidad organoléptica a muy pequeña escala. Lograr imponer ese tipo de modelos implica romper también esos circuitos comerciales. Entonces también tenemos que pensar la transformación en escalas locales. Creo que una lección, ojalá, de esta discusión es volvamos a entender los sistemas alimentarios desde lo local y diseñarlos y volcar la investigación para que de manera innovativa trabaje para desarrollar esas cadenas de valor con su valor agregado y todo lo que se requiera en términos de su conexión con el consumo. Estamos queriendo crear, sin mucho éxito, un sistema regional de innovación. No puede ser que cada país en Centroamérica tenga su INTA, su INEA, su no sé qué. Llegó la hora de unirnos y esto es especialmente acuciante para el Caribe, una de las regiones que va a ser más castigada por el tema del coronavirus y en donde se viene una temporada de huracanes que dice que va a ser más fuerte que la temporada anterior y tenemos ahí que crear las condiciones para una pronta producción local de alimentos. Yo también creo en la integración, creo en más integración en este momento que la respuesta individual, ojalá que esto, como dije antes y con esto termino, que efectivamente saquemos las conclusiones correctas de esta pandemia y de esta crisis porque lo que requerimos para construir no solo sociedades diferentes, sino sociedades mejores, es precisamente más solidaridad, más coordinación, más cooperación, más multilateralismo, más integración y mejor el liderazgo. Muchas gracias. Gracias.